¡Aquí! 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 ¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! En esta ocasión estamos con Chrome OS Y hablaremos sobre una nueva función que está llegando al canal estable Llamada Family Link Esta función te permite administrar las Chromebooks Administrar las aplicaciones que están instaladas en los Chromebooks Y también puedes, si no me equivoco, bloquear cuentas de usuarios de las Chromebooks Esto básicamente es para que si un niño está usando una Chromebook Pues la puedas administrar cómodamente desde una aplicación Pero bueno, para que me entiendan Les voy a dejar un resumen detallado De qué es esta función Qué puede hacer y para qué funciona Y también les voy a decir que es un reemplazo a la función de usuarios supervisados Que Google había incluido antes Para añadir un perfil supervisado Un perfil de usuario Que tú no puedas hacer casi todo Que estén supervisando quien lo creó Pues todo lo que hagas Y el que los creó pues te puede decir No, no hagas esto Así puede bloquear muchas cosas Pero bueno, les voy a dejar un resumen en audio Narrado por la voz de Estados Unidos De Chrome OS Diciendo que puede hacer esta función Espero que me haya salido bien la narración en audio Y nada, vamos a ver esta pequeña narración Finalmente había llegado al canal beta En cuanto a las publicaciones del foro La recepción ha sido un tanto mixta para él Reemplazo de usuarios supervisados Pero a pesar de eso Google está intentando convertirla En una consola de administración Todo en uno para los padres Que desean administrar el tiempo de pantalla para los niños Está claro que Google todavía está resolviendo algunos problemas Y gracias a los comentarios de los usuarios Las nuevas características deberían estar bajando de nivel muy pronto Mientras tanto, Family Link ahora es oficialmente compatible con Chrome OS Aquí le ofrecemos un guisazo rápido De lo que Family Link en Chromebooks puede hacer Mantén un ojo en el tiempo de pantalla Depende de los padres recibir la cantidad correcta de tiempo de pantalla para sus hijos Family Link lo apoya facilitando el establecimiento También ofrece informes de actividades para mostrarles a los padres e hijos Cuanto tiempo se gasta en sus aplicaciones favoritas Y a los niños a un buen contenido No se trata solo de cuánto tiempo pasan los niños en sus dispositivos Sino también de la calidad de ese tiempo Family Link permite a los padres personalizar una lista de sitios web Que los niños pueden visitar Revisar y aprobar las aplicaciones que pueden descargar desde Google Play Como YouTube Kids o Google Play Books Los padres también pueden ocultar aplicaciones individuales cuando sea necesario Y administrar las compras dentro de la aplicación Dentro de las aplicaciones que ya están instaladas en el Chromebook Administra las cuentas de Google y los CHDOMBOKS desde cualquier lugar Los padres también pueden administrar la configuración de la cuenta de Google de sus hijos La narración a que se terminó Mencionó que esto va a estar disponible en el canal estable en algunas semanas Con la versión 71 de Chromebook Así que ya está disponible Pero resaltan todavía que esto es un desarrollo Y que si algo no les agrada esta aplicación Pueden denunciar sus quejas al equipo de Chromebook Para que mejoren este producto Para que sea bien usado Yo no lo he probado porque no puedo probarlo No tengo para qué probarlo Porque solamente tengo una Chromebook Y eso se tiene que hacer con dos Chromebooks Nada gente esta fue la noticia del día de hoy Un poco atrasada Yo lo sé salió hace muchos meses El 14 de diciembre creo que salió Espero que les haya gustado esta noticia de Chromebooks Recuerden darle like al video Suscríbanse a mi canal Al canal de música Y hasta la próxima Chao chao Chau! 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 Gracias por ver el video.